Nuestro objetivo es acompañar a esos comercios y a esos especialistas en soluciones de punto de venta con las soluciones de pagos. Y por eso es tan importante para nosotros ese partnership que tenemos hoy con más de 35 desarrolladores de software de distinto tamaño. Vamos a seguir construyendo ese portafolio. Cada vez buscar más nuestras soluciones de pago, conectarlas anticipadamente a esos partners para que cuando ellos venden sus soluciones ya nosotros estemos integrados a ellos y para el comercio de la vida sea más fácil. En la parte de omnicanalidad de pagos es nuestra especialidad y es el motivo de todo este evento. Pero realmente los comercios, los negocios, ven la problemática de omnicanalidad más amplia, llamada omnicanalidad comercial. Tienen distintos canales por los cuales acceden a sus clientes mostrando sus productos, mostrando las distintas capacidades, permitiendo probar en algunos casos el producto y finalmente logrando cerrar una venta. Lo que busca un negocio hoy, sea en el sector real o en el sector de servicios, es una experiencia homogénea de la compañía a través de esos canales y la posibilidad de integrarlos, de tenerlos trabajando en forma armónica. Nosotros colaboramos en la parte de pagos, tenemos toda la plataforma y soluciones para resolverle al cliente la última milla, que es el pago. Pero realmente la complejidad para el negocio y el comercio está en armonizar su empresa, en esa omnicanalidad y multiplicidad de canales cada vez son más. Nosotros en México tenemos una circunstancia especial. No en todos los países tenemos la variedad de soluciones que tenemos en México. En México somos adquirentes no bancarios. ¿Qué significa eso? Que todas las soluciones de adquierencia que damos para apoyar al comercio en esa solución de pagos no están atadas a ningún banco en especial. La adquierencia es un servicio que ofrecen distintos bancos, pero exclusivamente para trabajar con ese banco, con cuentas de ese banco. Nosotros ofrecemos la solución integrada con soluciones de automación comercial que requieren justamente para esa operación más sofisticada al comercio en su punto de venta, pero que luego le podemos depositar en cualquier cuenta de cualquier banco. Entonces, la decisión de con qué banco operar la independiza de la mejor solución que puedes tener del mundo de adquierencia. Eso es algo que estamos desarrollando desde hace un par de años fuertemente en el mercado, trabajando como adquirentes no bancarios y que abre una oportunidad enorme para crecer en el mercado y apoyar a México en su desarrollo. El otro lado de la moneda es la parte de emisión, con la parte de gestión de tarjetas de crédito, débito, wallets, prepago. Pero en el caso específico de México, el foco ha sido más en fintechs. Hoy tenemos un foco específico con varios clientes fintechs que son productos de un banco grande o un retailer grande que quiere tener su segunda marca en caso del banco o entrar en el negocio de servicios financieros a través de aprovechar la ley fintech. Y nosotros somos su procesador, somos el motor, el corazón para poder ejecutar ese negocio. El negocio de medios de pago es un negocio muy activo, muy dinámico. Reguladores, nuevos entrantes, innovaciones nuevas, requerimientos que el mercado tiene hacen que esté en continuo cambio el mercado. Realmente es un mercado muy emocionante para los que estamos aquí porque es muy desafiante, te mantiene continuamente activo. Y en ese contexto es un mercado donde hoy compites con alguien, mañana esa misma persona es tu cliente, pasado es tu proveedor, pasado es tu partner para hacer una solución innovadora. O sea, cambias de rol en un mercado muy activo. Hay dos variables básicamente que tienes que mantener muy cuidadas. Una es estar muy actualizado, ya sientes que estás desactualizado. Tienes que estar continuamente actualizado en regulaciones, en qué está pasando el mercado, en necesidades. O sea, requieres que la organización tenga capacidad de moverse muy ágil dentro de un mercado muy cambiante. Contactless, o sea, no queremos tener tanto contacto físico en un comercio. Entonces, quieres ir y más bien hacer transacciones contactless. O usar un QR code para poder hacer una transacción, que también es tomar una imagen. Pero no quieres tanto dar una tarjeta y que te devuelvan la tarjeta y que tengan que desinfectar la tarjeta, como ocurre hoy en algunos comercios. Entonces, hay ciertas innovaciones o tecnologías que han tomado más relevancia y vemos que esa es una tendencia que sin duda vamos a ir reforzando dentro del portafolio de soluciones que tenemos. Algo muy importante para nosotros es la oportunidad de hacer este tipo de eventos donde logramos convocar a la comunidad y darnos más a conocer con un sector que no está documentado en ningún lado. O sea, no hay un inventario de cuáles son todas las fintechs del país que están naciendo. Los distintos ISBs, Independent Software Vendors, hay una variedad de ellos. Y también hay algunos muy establecidos y otros que están sacando soluciones súper innovadoras. Entonces, para nosotros este tipo de eventos es bien importante para, una, mostrar el compromiso con nuestros partners y con México, de nuestro interés en seguir creciendo bien fuerte en México. Y el otro es darnos más a conocer para que se acerquen a nosotros, a sentarse con nosotros, proponer ideas y ver cómo juntos podemos construir algo mejor para este país tan bonito. Gracias por ver el video.